Ya no te quiero como antes Te repito pero solo aparte Te daba teclado para pensarte Ya no te olvides, tengo ya es un arte No, no, na, 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 na No te das, na, 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 na Tú y yo, ya, 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 ya No olvides, we tengo ganas de tener un teléfono que es borrado Y recuerdo como que venuda tú te ves Compramos dos pinas secos y contigo me embriague Y yo fomente lo pasé Y en la mesa te traté con mujeres Te puse aquí, te maté con besos Tus fieles dicen, después tu fuerza levanté Tu gesto me mora y se te puse en una madre Con tu silencio completa, brincándome en visión Pero no recuerdo de tu cara Más de tu cuerpo ni te la pensaron Hay llamación que no se para La vida es bonita pero traccionera Te pidas por hacer sentir Me mando por pegar el canti Tu temprano está de mí El día que te conocí Pero tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado 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 ¡Gracias!